¡Vamos a soñar! Nuestro mundo divertido, en vivo, el mundo es el amor que va contigo Vamos a vernos de nuevo, no es un adiós, ¡eo, eo, eo! Nuestro mundo divertido, en vivo, si olvidas el camino estoy contigo Nuestro mundo, es ondivelu Cuando el sol se vaya y llegue el momento de ir a soñar Yo te esperaré y con mi arco iris te sorprenderé Porque tú serás mi estrecha hoy, iluminarás al mundo de emoción Y vamos a seguir aquí, con tu amor Nuestro mundo divertido, en vivo, el mundo es el amor que va contigo Vamos a vernos de nuevo, no es un adiós, ¡eo, eo, eo, eo! Nuestro mundo divertido, en vivo, si olvidas el camino estoy contigo Nuestro mundo es ondivelu Nuestro mundo divertido, en vivo, si olvidas el camino estoy contigo Nuestro mundo es un adiós, ¡eo, eo, eo, eo! Nuestro mundo es un adiós, ¡eo, eo, eo, eo! Nuestro mundo divertido, en vivo, el mundo es el amor que va contigo Vamos a vernos de nuevo, no es un adiós, ¡eo, eo, eo, eo! Nuestro mundo divertido, en vivo, si olvidas el camino estoy contigo Nuestro mundo es ondivelu Nuestro mundo